A lo largo de los años, la funeraria de San Vicente se ha dedicado a recopilar la historia de los carros fúnebres en Colombia. Tienen una belleza en sí mismos porque son imponentes. Trabajar con vehículos antiguos es cada vez más difícil porque las piezas, ya las fábricas no las suministran como repuestos. La consecución es muy complicada y los vehículos deben estar usándose permanentemente. La gran mayoría de hecho son Cadillacs, que es en este momento la marca que más elegancia podría representar para un usuario de vehículos. Pero también tenemos Packard, tenemos Pontiac, tenemos Buicks, que también son muy utilizados en el oficio. La gente prefiere los fúnebres antiguos, no es una norma general. Y aunque tenemos vehículos de todos los años hasta la actualidad, es una cuestión de simple gusto. De pronto hay dos componentes que pienso yo que pueden influenciar y uno es el evocar las épocas pasadas de su ser querido y la otra es que definitivamente el diseño de los vehículos antiguos era mucho más imponente. Yo creo que eso hace que la gente los prefiera más. ¡Gracias!